Jorge, 13 horas con 35 minutos, estamos aquí en el departamento del Valle de los Pericos y hay una información muy importante que tiene que ver con el sector tabacalero, ya que en la mañana de hoy se conoció que se firmó finalmente este programa operativo de Caja Verde, Valle Estemplado, que es muy importante para el sector tabacalero, que va a permitir que la Cámara del Tabaco en las próximas horas pueda hacer el pedido de las transferencias correspondientes. En estos momentos el presidente de la Cámara del Tabaco, el doctor Pedro Pacutini, se encuentra en la provincia de Salta por un encuentro regional, hablamos con él, le preguntamos sobre esta situación y nos confirmó los trascendidos que ya teníamos justamente desde el programa del día de ayer respecto de las avanzadas que tuvieron en estos últimos días las distintas oficinas que tiene que pasar para que se pueda aprobar finalmente este programa operativo de Caja Verde. Hay que destacar que fue muy importante la reunión que mantuvieron hace 15 días el propio presidente de la Cámara del Tabaco, los dirigentes de esta institución, como así también directivos de Latitud Sur, con el propio ministro Miguel Echeveres, como así también el secretario del Ministerio de Agroindustria y la Nación y el titular de las economías regionales para que pudiera avanzarse todo este expediente relacionado con este programa operativo de Caja Verde de Valle de los Pericos. Reiteramos, esto es muy importante para el sector tabacalero, se estaba esperando no solo por parte de la dirigencia, sino también de los productores para que puedan tener previsibilidad con respecto a esta campaña 2018-2019 que ya en los próximos días va a comenzar con el trasplante correspondiente y después con todas las otras etapas. Hay que destacar también que son tres las partidas que va a solicitar la Cámara del Tabaco de Junjuy teniendo en cuenta que está pendiente la del mes de mayo, la del mes de junio y también la del mes de julio que está venciendo justamente el día de hoy ya que cada 15 es cuando la industria hace los depósitos correspondientes y así va a ser hasta fin de año por lo que esto va a traer, volvemos a insistir, previsibilidad en el sector tabacalero. Para terminar con esto hay que destacar obviamente las gestiones que llevó adelante la Cámara del Tabaco de Jujuy que ha sido clave esta entrevista con el propio Ministro de Agroindustria de la Nación y también la intervención que tuvo desde el gobierno de la provincia de Jujuy. Vamos a estar ampliando esta información pero volvemos a destacar que lo importante tiene que ver con que hoy se conoció que finalmente firmaron ya el POA de Caja Verde Valle de los Templados en el sector tabacalero. Volvemos a ustedes, muchas gracias y muy buenas tardes. Hay que destacar, gracias Carlos Largo.